La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, recibió este jueves en la sede de la Cancillería Cubana al excelentísimo señor Tomás Giclum, embajador del Reino de Suecia. En el acto, el diplomático presentó las copias de estilo que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de su país ante el gobierno de la República de Cuba.